Bien, estamos con el doctor Guillermo Centurión, lo vamos a saludar, ¿cómo le das? ¿Cómo estás? Buen día, Agustín, ¿cómo andás? Bueno, están aquí en el barrio Santa Catalina, siguen con la campaña de vacunación antirrábica. Es así, nosotros hoy decidimos, teníamos programado estar acá en el parque, así que recién nos instalamos y bueno, ya vinieron un par de dueños con sus mascotas y calculo que en el transcurso de la mañana van a seguir apareciendo, generalmente la gente viene entre las 10 y las 11, empiezan a llegar mucho. Así que hoy estamos trabajando acá en el barrio Santa Catalina, en Falucho y Ascona. Ayer estuvimos trabajando acá cerca, nomás en el barrio Payubre, en las 50 viviendas y bueno, hay bastante concurrencia de la gente con sus mascotas, así que muy conformes. Y bueno, mañana vamos a estar trabajando en el barrio Estación, así que con el puesto, siempre y cuando no haya ninguna emergencia sanitaria que nos obligue a actuar otro tipo de, digamos, de trabajo. ¿Por respecto al tema dengue, cómo está la situación? Sí, por eso te comentaba, hasta ahora está todo tranquilo, estamos todavía con tres casos positivos. Tuvimos un caso medio sospechoso, pero bueno, nunca se confirmó, así que fue descartado, si no estaríamos hablando de cuatro casos, ¿no? Pero lo importante es que en los tres casos se hizo la medida correctiva en el momento justo, se trabajó sobre los tres casos y bueno, hoy por hoy podemos decir que está tranquilo, que no se presentó, o por lo menos no se descubrió más ningún caso positivo. Y hay que estar atentos, alertas y bueno, pedirle siempre la colaboración a la gente de que trate dentro de sus domicilios eliminar la mayor cantidad de criaderos de sus casas, ¿no? ¿Vimos en el medio nacional en que hay una gran cantidad a nivel país? A nivel país los casos aumentaron mucho, sabemos que es una enfermedad cíclica que aparece cada dos o tres años con picos que superan los números de los años anteriores y bueno, hay que cuidarse, sobre todo la gente que viaja, mucho. Nosotros decíamos que bueno, después de la Semana Santa podíamos tener alguna novedad, alguna noticia porque la gente se mueve, viaja y por ahí trae la enfermedad de otros lugares que hay otras provincias, otras localidades que están más afectadas y bueno, uno se puede llegar a contagiar o enfermar con este tipo de enfermedad emergente que hoy por hoy tanto el dengue como el chikungunya sobresale en todos los límites de nuestro país y nuestras provincias, así que hay que estar atentos y pedirle a la gente que se cuide sobre todo cuando se mueve del lugar. ¿Tres casos hasta ahora en Mercedes? Tres casos hasta ahora y ojalá no tengamos más, ojalá que esto se... Si bien ahora estamos entrando en el invierno, lo que hace el frío por ahí disminuye un poco la actividad biológica del vector, o sea, tanto la alimentación como las posturas, estos mosquitos disminuyen con el frío, pero hay que estar alertos porque los huevos, sobre todo del mosquito, son muy resistentes y el mosquito puede colocar los huevos y pueden estar hasta un año en un recipiente esperando la temperatura y la humedad adecuada para eclosionar. Así que ese es el pedido, por eso siempre se le recalca a la gente, sobre todo los criaderos, ¿no? Cubiertas viejas, latas viejas, florero, tachos que contengan agua, eliminarlo en las casas. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias Agustín.